Y para que lo sigas bailando, esto es Espectro, cumbia y joven, para toda la provincia de Entre Ríos. Extrañarte es mi necesidad, vivo la desesperanza, te sé que tú ya no vuelves más. Sobrevigo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón, va perdiendo la fe, va perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del castigo. No me dejes caer jamás. Sobrevigo por pura ansiedad, día y noche no te dejo de pensar, es que te extraña mi corazón. Sobrevigo por pura ansiedad, día y noche no te dejo de pensar, es que te extraña mi corazón. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del castigo, que estoy hecha tu voluntad. Sálvame del olvido, sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del castigo, no me dejes caer jamás.